El Dios poderoso, más que todo mortal, Su amor es su primer, su gracia eternal. Se viste de gloria, con mucho esplendor, Mas se tinga gozoso, buscará el pecador. Su santo poder, nunca se agotará, Sus dones magníficos, son en verdad, Mas nada es mayor, que el gozo de ser, Eternal compañero, pues cuidar en mí. La luna y el sol, los produjo su voz, Los ángeles todo, le rinde el dolor, Él guía a los astros en órbitas mil, Mas su hijo bajó, cual don desamor. Nos habla en alturas de sol matinal, Pisando los montes con paso marcial, Los fuegos su luz, con puro incendio, Mas él de su gracia, feliz me da todo. La luna y el sol murió. Gracias.